En ese entonces la idea era ponerse más o menos a tono con lo que había platicado el CONACYT, o estaba haciendo el CONACYT, de buscar que se formaran investigadores en México, porque habíamos, tú lo sabes mejor que no conoces las universidades desde antes que nosotros, que lo único que se hacía era más o menos enseñar a las masas, pero no había ningún tipo de vinculación con la investigación ni con nada más. Entonces, en ese momento CONACYT, con el cambio del Tratado de Libre Comercio y con el OECD, deciden que es importante que el factor, que el sistema de investigación avance, y entonces dan muchos incentivos para que los investigadores se queden en las universidades, se empiece a poner sobre sueldo a la gente para que se especialice y se vuelva investigador, porque son los incentivos que se dan a través del perfil PROMEP o PRODEP ahora, y el SNI, ¿no? Aprender al SNI, poder tener un dinero adicional por el SNI. Entonces, un investigador en México actualmente, pues su sueldo base debe de ser como un 30% de lo que puede alcanzar en realidad. Jesús Arroyo, si le preguntamos ahora que venga, le va a decir que él debe de tener un sueldo de no más de 30 mil pesos en la universidad, y sí debe de ganar 150 o 130, si en 2003. ¿Por qué? Pues porque todo su SNI le pesa y le da una base adicional, ¿no? Entonces, el problema ha sido que ya que hay cuerpos académicos muy fuertes, y aquí tenemos cuerpos muy fuertes, entonces ya no les interesa salir a la industria, sino que ya encontraron el camino para sacarle más al SNI, al PROMEP, de una forma, pues nada más produciendo papers que se publican, y de los cuales nosotros también somos parte con la serie de discursos y tendencias. Entonces, publican y dicen, ya con eso la hice, y entonces empiezan a meterse en una situación de endogamia, porque se hacen los clubes de publicación, para que la gente pueda tener mayor dinero, y entonces a la final estamos en una etapa en que los investigadores no, realmente no llegan a las necesidades. ¿Alguien quiere café? Sí, lo tengo un poquito. Yo tengo yo. No llegan a las necesidades, ¿alguien más? Gracias. No llegan a las necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora, y tenemos aquí es que, por ejemplo, la maestría en matemáticas, o el doctorado en matemáticas tiene dos estudiantes o tres estudiantes, lo que para la universidad es carísimo, porque tienes una cantidad impresionante de profesores que están dando un doctorado en matemáticas para dos personas, y entonces te das cuenta que además se hacen unos contos de poder muy fuertes, porque entonces solamente entra quien yo quiero que entre, y la convocatoria no la... por ejemplo, lo que pasó en Baja California con el programa de globalización, pues yo no veo aquí en mi universidad, yo no veo la amplia convocatoria como lo habíamos planeado, porque ya la secuestraron, entonces nada más es para su gente interna, ¿no? Para que ellos puedan hacer su propia formación de profesores, no para que pueda ir hacia el exterior. Entonces aquí pasa mucho eso. Entonces tenemos, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería tiene un gran prestigio, porque estás logrando muchas publicaciones, pero no ves que realmente pase su información hacia la industria.